Educador, jurista, político, escritor, excelente analista, director del Grupo IDEA. Asdrúbal Aguiar, además de tener puestos destacadísimos en la democracia venezolana, pues aquí está con nosotros para que hablemos de su más reciente trabajo, la agenda del Grupo Puebla para América Latina y el Caribe. Y como subtítulo, la guerra de todos contra todos y el Estado dictatorial como derecho. Es bien interesante porque la gente anda desesperada y no solamente la gente en Venezuela. Este coronavirus, este encierro ha hecho que la gente tenga menos paciencia y esté como más radicalizada. Da la impresión que ese centro derecha, centro izquierda, es decir, la democracia está más débil que nunca. Entonces es interesante saber cómo piensan los enemigos de la derecha, cómo se organizan y lo hacen, por cierto, muy bien, en grupos como el de Puebla. Vamos a ver qué nos dice. Y el índice de este trabajo, el número uno, habla de el socialismo del siglo XXI cambia de franquicia. Bienvenido, doctor Asdrú Balaguiar. Un abrazo, querido Napoleón. Un gusto siempre conversar contigo. Igualmente. Cuéntenos cómo que cambió de franquicia. Ahora se llama ya no socialismo del siglo XXI, sino del siglo XXIII. Mira, cuando en 1989 ya se otea la caída del muro de Berlín, el agotamiento de la experiencia del socialismo real, Fidel Castro da un discurso en La Habana, o sea, bastante alterado, en donde dice que así se caiga la Unión Soviética, que él espera que no sea así, la Revolución Cubana seguirá adelante. Llega el año 90, 1991, y deciden a partir de ese momento no hablar más del comunismo. Y usan la franquicia socialismo del siglo XXI. ¿Qué implicaba esto teóricamente? Bueno, el acceso al poder por la vía de las elecciones. Y en 1990 y 91, reuniones de San Pablo y de México, ellos señalan, sí, vamos a llegar al poder por la vía de elecciones, pero será necesario tratar de preservar y conservar el poder para acabar simplemente con la democracia representativa y burguesa. Ya ahí mostraban los dientes sobre lo que luego se haría realidad, que es crear el derecho humano a la reelección en el trabajo del presidente. Permanecer en el poder sin edíes, sin ningún tipo de limitaciones. En paralelo, ellos reivindicaban algo que después abandonaron, que era la necesidad ahora de volver a los nichos históricos como bases de la identidad nacional. Ya comenzaba, a raíz de la caída del muro de Berlín, una crisis en las identidades nacionales, no por crisis de las identidades, sino por fortalecimiento de esas identidades ante los fenómenos migratorios. Y tengo muy presente, por cierto, Napoleón, en un trabajo que escribí en 1992, que se llama El nuevo orden internacional y las tendencias direccionales del presente, tengo muy presente que el fenómeno del fundamentalismo tomaba cuerpo en Europa, el tema de las migraciones, aquello que ya me dio en su momento a la marea negra, y se apertrechaban fundamentalmente los europeos en el tema de la identidad histórica. Bueno, ese nicho lo escoge el Foro de San Pablo en los años 90-91 como elemento de articulación ante la crisis que comienza a sufrir Occidente con el agotamiento de la bipolaridad. Pero esa forma de identidad, hablemos de bolivarianismo, martinismo, martinianismo, sandinismo, duró 30 años, hasta 2019, cuando se agota totalmente ese periodo de ejercicio electoral, tratando de confiscar la democracia, vaciarlas de contenido, fortalecer las identidades históricas a nivel nacional. Llegado el 2019, coincidiendo con el COVID, ya transcurridos 30 años desde la experiencia del 89, vuelven a las pilas bautismales, ya no se llaman más socialistas del siglo XXI. Ahora se llaman progresistas. Fíjate ese cambio, comunistas, socialistas del siglo XXI, y ahora progresistas. Pero aquí sí con un nuevo condimento. Primero fue la violencia, luego el acceso al poder por la vía de los votos para quedarse en el ejercicio del poder, y cuando descubren que tras de sí queda fundamentalmente un cementerio en América Latina, la tragedia de Venezuela, el tema de Odebrecht, los vínculos con el narcotráfico, Cristina Kirchner, se purifican, vuelven a las pilas bautismales, se llaman progresistas, relanzan su modelo, pero aquí abandonan sí el elemento histórico como base de la identidad. Tanto que quien la pretende utilizar a última hora, por cierto, es el presidente Trump en los Estados Unidos, que reivindica la base de la nacionalidad y de la identidad histórica para sostener la unidad de la nación. Y eso comienzan a señalarlo como un pecado muy grave. Y es que el grupo de Puebla y la izquierda europea asumen ahora el elemento pluriidentitario. O sea, la disolución social para dar lugar a identidades particulares que generan nuevos derechos y que nos mantienen en este escenario ahora de violencia ahora adquirida como modalidad estratégica de lucha, en donde ya no basta el voto, ya no basta el acceso al poder, ya no basta quedarse en el poder, porque el poder se pierde, se necesita entonces algo que termine de fracturar los sólidos occidentales. Y ahí está entonces esa violencia difusa, ya no es la violencia guerrillera de los años 60, una violencia difusa y sin rostro, que la propician fundamentalmente identidades dispersas. Y hago este énfasis por esto, Napoleón, y aquí me quedo. Cuando uno regresa al tiempo histórico, 1989, cuando yo publico en el 92, por cierto, para un anuario de la Organización Democrata Cristana de América, la evaluación de las tendencias globales en aquel momento, yo una de las cosas que advertía con claridad es que los hechos que habían ocurrido, por ejemplo, en Caracas, 1989. Y los hechos que habían ocurrido en el 89 en Tiananmen tenían algo particular y es que había unidad social en un reclamo. En Caracas, las condiciones sociales mejores. En Tiananmen, la lucha por la libertad. Hoy en día, esta violencia disuelta, estimulada básicamente por estos actores, por los mismos actores de siempre, uno les hace una encuesta y en Santiago de Chile, sea en Quito, en donde ocurrieron hechos de violencia, luego en Bogotá, también en Estados Unidos, cada quien se mueve por una realidad particular, individual. Muchas veces no sabe por qué se moviliza. Lo hicieron en Argentina a raíz del tema de la ley del aborto y la televisión entrevistaba a los que estaban allí presentes y les preguntaba a muchachitas de 16, 17 años, bueno, usted sabe lo que es el aborto. Y se quedaban en el aire porque no sabían, pero estaban allí reclamando por la ley del aborto. Entonces, cada quien se mueve hoy en día sobre la base de su indignación personal, sobre la base de sus hígados, sobre la base de sus emociones, sobre la base de sus orfandades, sobre la base de sus carencias. Y todos van en un conjunto de indignados, pero que no tienen una direccionalidad. Pero doctor Aguiar... Ese es el nuevo escenario, Napoleón, que estamos apreciando y que se generaliza. Pero ¿por qué dice que es el nuevo escenario? Se lo pregunto porque la única vez que yo realmente tuve miedo en mi vida fue horas antes de pasarme tres días, nada menos que con Jorge Luis Borges. Previo a eso, la persona que me iba a llevar hasta donde Borges me lleva a la reaparición de Isabel Perón. Que no es ninguna Isabel, porque no se llamaba Isabel. Sino que ese era el nombre de bailarina artístico. Allá, por cierto, en Venezuela, donde se conocieron. Y los altavoces. Fue impresionante. ¿Por qué me dio miedo? Porque como yo nunca había ido en mi vida a ninguna manifestación, es la primera vez. Vi aquel gentío. Un helicóptero tan grande como el techo de la Casa Rosada, la Casa de Gobierno Argentina. Y unos altavoces que les gritaban las consignas que tenían que ardorosamente gritar. Entonces, lo que me dio miedo es la facilidad con que se engaña a la gente, se radicaliza a la gente y estamos hablando de los años 70, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con esta gente de ahora? No, no. Es que aquí hay un hecho que es muy importante señalar. O sea, ciertamente había ese fenómeno populista en aquel momento. Un fenómeno populista que normalmente se inca sobre las necesidades inmediatas de la sociedad. El momento actual es distinto. ¿Por qué razón? Porque hubo un hecho que nosotros no apreciamos en el año 89. Y esto es importante. Por eso, cuando yo hago el diagnóstico del Grupo de Puebla, en este trabajo, no lo hago simplemente para decir, bueno, ahí está el diablo. Lo hago para llamar la atención sobre un ecosistema emergente que a muchos les parecerá excelente, o sea, providencial. Y a otros simplemente nos llena, como lo decías tú, de miedo. ¿Por qué razón? Porque es una nueva realidad. ¿Cuál fue esa nueva realidad que nosotros no entendimos en el 89? Es cierto que se cae el muro de Ebrelín. Es cierto que se agota la experiencia del comunismo. Hay una simplificación intelectual y desde Occidente, y sobre todo desde Estados Unidos, se dice ganó el mundo liberal, ganó la democracia. Y resulta ser que el propio Urlar Pietri, que escribía en aquella época un editorial para el ABC, se dice cambió la historia sin haberse derramado una gota de sangre. Lo dijo muy pronto. Estaban los hechos muy recientes. En ese instante ocurre la tercera revolución industrial. Y tú bien sabes lo que han significado las revoluciones industriales en el cambio de paradigmas en el planeta. La tercera revolución industrial, que es la digital. ¿Qué ocurre con esto? Ahí se trastorna con el mundo digital el valor material, el valor del espacio. Ahí es donde realmente mueren las ideologías. Yo tengo la seguridad que quizás Fukuyama no lo vio porque no lo dice en su libro de esa perspectiva. Pero el mundo de las ideologías nace alrededor de la materia, como rechazo al elemento material, la lucha del hombre por el hombre a propósito de la materia. Y ahí se bifurca el capitalismo, el comunismo, las tendencias sociales de la iglesia. Pero con el mundo digital, la realidad material y espacial, que es en donde nace el poder, donde nace el Estado, donde nacieron las repúblicas medievales italianas, donde nacieron los señoríos, donde nacieron los imperios, pierde su valor y es sustituido por el valor ya ni siquiera del tiempo, sino de la velocidad. Porque nuestra generación y las generaciones que han durado dos mil, tres mil años, conjugaban entre espacio y tiempo y sabían lo que era la velocidad. Llega el momento de lo instantáneo. O sea, en donde las cosas cambian a cada segundo en el ámbito político, en el ámbito cultural, en el ámbito de la inmediatez virtual. Entonces, en ese instante se disuelven, lo digo metafóricamente, los estados. Las naciones que han tenido una unidad cultural en el espacio, en la localidad, se ven trastornadas y pierden su singladura y dicen, oye, ya no soy más ciudadano de Venezuela. ¿Qué es esto? La gente tiene una suerte de regresión, ocurre en España, al mundo de las identidades nacionales en la coyuntura. Pero eso dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque en ese proceso devastador, durante el proceso, repito, de desarrollo de la inteligencia artificial y del mundo de lo digital, la gente, ante la pérdida de los referentes integradores, va a las raíces primarias. Es como que hubiera vuelto. Lo hicimos antes de esta pandemia, en que hemos regresado a nuestras casas y nos hemos enclaustrado como en cuevas platónicas. Pero la gente se repliega en nichos identitarios. Y entonces ya no es la identidad. ¿Por qué? Porque la identidad es fascista. Ahora es afrodescendiente, es tribus originarias, es LGBT, son ambientalistas, son tribus urbanas, son neoreligiones. Aparecen unos grupos ahora que dicen que ya no son transgéneros, sino transespecies. Entonces hay un proceso de atomización en núcleos microscópicos de identidades que ciertamente han generado un nuevo ecosistema. Entonces la democracia la entendimos nosotros dentro del Estado, en una forma de organización del poder, que la fuimos completando con distintos propósitos finales. Pero en el momento en que la base de la experiencia democrática, que es el Estado, sus corredas de transmisión, los partidos de base territorial, pierden el sustento por la variación que plantea hoy en día el tema de la inteligencia artificial. Por cierto, hago un acápito en este punto, Napoleón. ¿Qué cosa tan paradójica que, si uno regresa a la película de la historia, 1928, crisis internacional en los Estados Unidos, crisis económica, y los líderes nuestros en Venezuela soñando con llegar al voto universal, directo y secreto y a una república civil no militar? Treinta años después, 1959, nace entre nosotros una república, sí, o sea, de controles partidistas, pero democrática y civil, y Estados Unidos viaja a la luna. Pasan treinta años en Venezuela, dos generaciones adicionales, termina el gobierno de Lucinchi, se acaba entre nosotros el sistema de partidos, del último gobierno de partidos, fue el de Lucinchi, porque Pérez llega peleado con Acción Democrática, Caldera peleado con Copé, Chávez en contra de los partidos. Eso ocurre en el año 89, y en el año 89, ¿qué está ocurriendo a nivel global? Bueno, simplemente China ya está construyendo en ese momento el primer reactor que puede viajar desde China hasta Nueva York en media hora. Pasan treinta años adicionales, en ese momento nace el Foro de San Pablo, treinta años adicionales, 2019, nos agarra el COVID, nos devuelve a nuestras cavernas, y en paralelo, se afinca ya no la revolución digital, sino la cuarta revolución industrial, que es la de la inteligencia artificial. Y tú me dirás, a droga le estás viajando mucho, ¿no? Revisaba yo unos papeles del Parlamento Europeo de hace seis meses, ya están legislando en materia de robótica. Y cuando uno ve... Ok, pero no nos adelantemos tanto, porque la pregunta que quería hacerle era, según los estudios, las investigaciones, las revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial, fueron tan dramáticas para los individuos, para el ser humano, para usted o para mí, o para quien nos está viendo, si usted hubiera nacido en aquella época y vivido en aquella época, como es de dramático, de doloroso, y de solitario, esta revolución tecnológica. Esto de que se acaban los estados, se acaba lo que durante décadas, no solamente estudiamos, sino vivimos, trabajamos, comimos, ¿no? Y se convierte en esto, y es por eso que, en todo caso, la gente, y no solamente por el coronavirus, sino fundamentalmente, por eso cambio, la gente está tan angustiada y tan molesta. Bueno, evidentemente, porque nos ha tocado ser testigos dentro de un puente generacional. ¿Pero esto es más dramático? No, no, es más dramático, es más dramático Napoleón. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo tuve un profesor, que fue el que me llevó a mí, a hacer docencia, en el campo del derecho internacional, ya fallecido, Juan Carlos Puig, por cierto, de extracción peronista, un humanista cristiano, muy consumado, que fue canciller de Argentina, en el gobierno de Cámpora, él murió, antes de la caída del muro de Berlín, y nosotros trabajábamos, recuerdo, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, de la Simón Bolívar, con unas eminencias de aquella época, yo, el más joven de todos, que eran Celso Furtado, Elio Yaguaribe, Aldo Ferrer, Jorge Sábato, Aldo Zunkel, y Puig, y Puig dice, en un papel que escribe, antes de la caída del muro de Berlín, toda una era en la evolución geomorfológica, terráquea, está llegando a su fin. Se inició hace 40.000 años, en el cuaternario. Yo decía, este hombre está desvariando. Él murió, pasaron dos generaciones, 30 años, y hoy en día, nosotros que estamos encerrados, en nuestras cuevas platónicas, mirando nuestra sombra, observamos, voy a un ejemplo, para que la gente lo entienda, y no se queden las atracciones. En Estados Unidos, primera potencia mundial, que tiene un presidente en la Casa Blanca, no lo derrota el Partido Demócrata, a ese presidente, no lo derrota CNN, lo derrota un muchacho que dirige una plataforma que se llama Twitter. Y desde que nosotros ingresamos al tiempo de la pandemia, fíjate qué cosa tan extraña. ¿Cuáles han sido los dos discursos, las dos narrativas dominantes, globalizantes? Por un lado, las plataformas, te dicen a ti, me dicen a mí, bueno, mire, ustedes quieren grabar un programa de televisión, bueno, no necesitan, para eso tienen a Zoom. ¿Usted tiene necesidad de alguna comida? Bueno, pídala a través de Amazon. ¿Usted quiere participar en un evento musical? Bueno, conéctese a través de las redes. Eso sí no salga de su casa. La plataforma digital, suple la totalidad, de necesidades del ser humano, pero con una primera particularidad que debo señalar, la cual, para la plataforma, el mito adánico se ha muerto. Somos simplemente usuarios y números, en donde los algoritmos de las plataformas, leía yo un día pasado un trabajo de una profesora de Harvard, ¿qué está haciendo? Nos desagrega a nosotros de acuerdo con nuestros gustos, nuestras necesidades. Es lo que ahora ya no es el capitalismo que tú y yo conocimos. Napoleón, la lucha entre empresarios y obreros. Este es un capitalismo que suma intereses diversos. Y uno dice, bueno, ¿cómo diversos? Sí, efectivamente se conjuga en todo, pero el algoritmo es el que dice a dónde perteneces tú, Napoleón, y a dónde pertenezco yo, porque cuáles son tus gustos para ordenarlos a través del algoritmo y las plataformas y cuáles son los míos. Entonces, ellos son los que generan nichos sociales de usuarios, pero que en definitiva son números, no son seres racionales y pensantes. Pero en paralelo, ¿qué ocurre durante la pandemia? Que esto fue una de las cosas que más... Pero vamos a agregarle una cosa, que la gente posiblemente no sabe que todo el tiempo, todo lo que hablan se está escuchando. ¿Ok? Que hay palabras concretas que sí las retiene su teléfono o las tiene Alexa o la tiene... Y es por eso que de repente cuando encienden el teléfono y van a buscar algo, inmediatamente sale algo que ella, esa persona anda buscando para comprar. Y es que habían escuchado, ah, ya ando buscando una, como se llamaba antes, Osterizer, ¿no? Es cuando éramos jóvenes que todas las licuadoras eran Osterizer, ¿no? Entonces, y salen ahí las diferentes. Sí, pero fíjate, yo creo en paralelo. La teoría de la conspiración en parte, hay algo de realidad en esa teoría de conspiración. No es una conspiración, porque la conspiración es una especie de diablo que anda por allí suelto y te tenemos que atraparlo. No, es el cambio demencial que produce la tercera y la cuarta revolución industrial. Pero, ¿qué ocurre en paralelo? Mientras comienza la pandemia año 2019, qué casualidad, el primer documento que circula por las redes es querida Amazonia de Papa Francisco. Diciendo, quiero una iglesia con rostros amazónicos. Tenemos que regresar al buen vivir. Yo me voy a la literatura, me voy básicamente a los que hacen parte de la escuela de Frankfurt y me pregunto, ¿cómo están entendiendo ustedes el tema de la naturaleza y del buen vivir? Y ellos dicen, no, el tema de la naturaleza es que los seres humanos ya no somos, por eso digo yo, ha muerto el mito adánico, no somos los príncipes de la creación. Somos tan iguales a las piedras, a los árboles y a los sapos y al río y al sol y en las aguas. Entonces, ¿a qué debemos responder nosotros? A las leyes matemáticas y exactas de la evolución dentro de la naturaleza. Y en paralelo a las leyes matemáticas y exactas de los algoritmos en el mundo digital. Con lo cual, esa diarquía que surge y que comienza a gobernar el planeta, despacha al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es un hombre que se equivoca, que comete errores, que comete falencias, tanto que ha dañado, se dice, al planeta. El planeta está respirando mientras nosotros estamos encerrados. Y al final de todo, aquí voy a lo que comenzábamos, o a lo que comentábamos al inicio. Resulta que cuando tú te buscas los documentos del grupo de Puebla, te buscas en los documentos del grupo de Davos, que está en oposición a Puebla, te vas al documento de Naciones Unidas para el año 2030, y te buscas los documentos recientes del Vaticano, ¿qué tienen esas cuatro vertientes que se conjugan en común? La creencia en la gobernanza digital y sus leyes matemáticas, la primacía del cosmos y de sus leyes evolutivas, y la subordinación del hombre a todo eso, porque es una especie de caída errática, a la cual se le pueden resolver sus problemas de identidad, ¿cómo? A través de las redes. Nosotros nos encargamos con los algoritmos de saber qué quiere usted, qué necesita usted, cómo lo podemos satisfacer. Y en el fondo, yo diría hasta el propio COVID-19, se ha mostrado como una suerte de caja de Pandora para todo esto, porque hablábamos de la disolución de los estados, y vamos a hechos concretos, Napoleón. Desde que comenzó el COVID-19, estas Naciones Unidas o esta Unión Europea que quiere ahora resolverle la tragedia a los venezolanos como una suerte de padre bueno que viene a orientar a esa grey desperdigada, ¿en dónde estaba cuando comenzó la pandemia? ¿En dónde estaban durante la pandemia? Esos seres todopoderosos que nacieron de la Segunda Guerra Mundial. Pero no se vaya tan allá. ¿Dónde están los parlamentos en la mayoría de los países? Entre otros, hablando de que usted lo mencionó al principio, el colombiano en medio de toda esta crisis. ¿Dónde están? No, es que primero... El venezolano, ¿dónde están? Es que te digo, por eso es que los estados, o sea, los estados siguen allí como franquicias. Es como una franquicia que uno carga en un maletín. Tengo los estatutos de una compañía anónima que voy a construir o una compañía anónima que dejó de existir, pero los estatutos están en mi maletín. Son mera franquicia, pero el control sobre el orden social lo perdieron de manera total. Si no, mira el berenjenal en que están metidos, vayamos a América Latina, todos los presidentes, ya no de izquierda y de derecha, sino unos y otros de izquierda y derecha, suben y bajan como consecuencia del drama del COVID-19. No fueron capaces. Me voy a un caso concreto porque yo di clases durante más de 40 años de derecho internacional y tengo allí una devoción y mi corazón ha estado también allí anclado. Yo le enseñaba a mis estudiantes, ya no me atrevo a decírselo. Mire, en materia de derecho internacional existe la noción de la responsabilidad. Y les ponía un ejemplo. No es solo el criminal que va a la Corte Penal Internacional o un violador de derechos humanos que lo llaman a una comisión, sino que cuando un Estado, en uso de su soberanía, desarrolla actividades legítimas, pongamos en Wuhan investigaciones médicas necesarias para el bien de la humanidad, y esas actividades legítimas causan un daño transfronterizo, el Estado responsable de esto tiene la obligación de prevenir y luego de reparar. Nada, ninguna de las dos cosas hizo China. Me pregunto yo. O sea, China debería, teóricamente, si el sistema internacional estuviese funcionando, tendría que darle gratuitamente vacunas a todo el planeta. Si fuera un gobierno y un país débil, le aseguro, ¿no?, que lo obligarían. Claro, no, no, pero es que ni siquiera, ni siquiera Napoleón, porque un país fuerte como los Estados Unidos está, en este momento, guareciéndose de la tormenta. Pero, doctor Aguiar, hoy en día no hay estados fuertes ya. No, no, pero volvemos, ¿por qué? Porque se produjo una disolución dentro del nicho para que la gente logre entender esto. El Estado moderno no es una especie de deidad histórica que debe permanecer todo el tiempo. El Estado moderno nace después del mundo medieval, de la dispersión en señorío. Cada quien tenía su pequeño nicho. Fue necesaria la reordenación alrededor de ese Leviatán. Bueno, ese Leviatán que se construyó a base de espacios geográficos, y por eso las colonizaciones, los descubrimientos, las conquistas, y paremos de contar, las luchas por límites de Venezuela con Colombia, con Guyana, el valor del espacio desapareció con las grandes revoluciones. Y entonces estamos en un nuevo ecosistema en donde todo lo que quedó atado al espacio o a la referencia jurisdiccional ha muerto, para decirlo metafóricamente, coloquialmente. Entonces, simplemente, ¿en dónde está el problema? Que los viudos del socialismo real tuvieron tiempo para pasar su dolor y reconvertirse. Quienes leíamos en los códigos de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana o de la Revolución Galitana del año 12, defensores a pies juntillas, como lo hago yo todavía por razones de culto, de la democracia resulta ser que simplemente a nosotros se nos ha muerto el odre fundamental de nuestra experiencia que es el Estado y el mundo de los partidos y no hemos pasado todavía el dolor. Entonces, estamos retrasados. ¿Qué ha hecho la izquierda? Se ha entendido fundamentalmente con los grandes capitales globales. porque esos sí funcionan, no tienen Estado y no tienen partidos. ¿Se han entendido con quiénes? Con las organizaciones criminales transnacionales que no tienen Estados y no tienen partidos ni necesitan ni reclaman de elecciones. Y hemos llegado a un punto porque si en el fondo quedamos en el plano de las de las reglas matemáticas para la existencia o en lo digital o en lo ambiental, ¿qué pasa al final? ¿Cuál es la conclusión, Napoleón? Que el discernimiento humano, que en el fondo es discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, pasa a segundo plano. Entonces, dentro de ese nuevo modelo, que la maldad absoluta se entienda con la decencia, bueno, eso es normal. ¿Por qué? Porque todo es relativo en lo humano y lo único exacto es lo digital y lo natural. Espero que la gente o mucha gente se dé cuenta de que usted está generalizando pero que llevándolo a nuestro territorio podemos decir que gente honesta de la oposición se entienda con deshonestos bolichicos, ¿no? es algo tan natural hoy en día porque hay que retomar el poder. Mire, es apasionante todo este trabajo suyo, de esta agenda del grupo de Puebla. Esto es solamente la primera parte, pero yo estoy muy entregado para que le diga a la gente por qué considera que el mesías del grupo Puebla, que es el segundo punto de la agenda, es Marco Aurelio. Háblenos de Marco Aurelio y por qué es el mesías. No, Marco Aurelio García todos lo sabemos. Venía fundamentalmente de la izquierda trotskista brasilera. Se muda a Chile y hace militantismo de izquierda muy fuerte allá. Y él en determinado momento es uno de los que se abre a la posibilidad de que ha llegado el instante de mutar de los escenarios de violencia a los escenarios de entendimiento social y democrático. Y él es un factor muy cercano a Lula da Silva en el proceso de armado fundamentalmente del foro de San Pablo. Tanto que el ícono intelectual que asume el grupo de Puebla es fundamentalmente Marco Aurelio García y la escuela que están creando para formar nuevos cuadros progresistas se mira fundamentalmente en el pensamiento de él. O sea, eso es simplemente el trotskismo evolucionado. El nuestro en términos nacionales fue distinto porque el nuestro fue la evolución simplemente del marxismo a la socialdemocracia. Pongo el ejemplo de Tancur, pongo el ejemplo de Teodoro en nuestro medio. en el caso Marco Aurelio él venía fundamentalmente del trotskismo de los sectores más duros y más radicales del mundo de la izquierda. Él ha sido el emblema. Lo que pasa es que para ellos volvemos al concepto como no hay discernimiento entre el bien y la maldad porque cuál es la enseñanza si tú me dijese resúmeme la enseñanza de la cultura occidental judeocristiana y grecolatina a fines legítimos medios legítimos. Ese es el gran paradigma. Eso se rompe totalmente frente a ellos. Para los fines no importan los medios. Antonio Gramsci una de las cosas que decía era fundamentalmente eso. Mire, estamos perdiendo el tiempo porque a través de las armas no derrotamos al occidente. Lo que hay es que ir directamente a la psiquis y además de la psiquis al ámbito de la cultura a través de la psiquis para ir cambiando los paradigmas. Entonces, ¿cuál fue la primera tarea que ellos hacen a partir del 89 y estos 30 años? Primero, la perturbación del lenguaje de Napoleón porque al perturbar el lenguaje simplemente fosilizan y mineralizan el mercado de opinión pública. Ya no se mueve. ¿Por qué? Porque yo le digo a Napoleón o le pregunto a Napoleón ¿Tú qué piensas de Hugo Chávez? Tú me podrías decir era fascista. Pero si uno le preguntaba a Hugo Chávez ¿Quién es Napoleón? diría no, él es un fascista. Entonces, para cada grupo social una misma palabra significa cosas distintas. Entonces, ya la movilidad de opinión pública que era necesaria para tener mayorías y minorías desaparece totalmente. esa ha sido la gana y por eso se habla hoy en día de hombres, mujeres, varones, sexos X, transgénero, o sea, un proceso de confusión en las categorías que lo acaban de advertir los franceses cuando dicen no podemos educar a la gente en medio de estas complicaciones de género planteadas por el lenguaje porque simplemente la cultura se fundamenta en el carácter preciso de las palabras porque a través de la precisión de las palabras tú y yo nos podemos comunicar pero si mis palabras dicen algo distinto a lo que tú piensas de ellas no hay posibilidad de que nos entendamos. Pero hasta hace poco el bipartidismo fue fuerte y fue importante y dirigió las naciones en la enorme mayoría de los países cuando no había una dictadura comunista que había un solo partido porque en las dictaduras de derecha hay un partido grande que es el del dictador pero también hay otros pequeños muchas veces pero hasta ahora funcionaba que dentro de un mismo partido por ejemplo en Copey eso lo sabe usted mejor que yo había diferentes puntos de vista estaban que si los arawatos que si los más izquierdistas que los más de derecha pero todos estaban allí podían discutir pelearse pero tenían un candidato ahora ¿por qué eso? ¿por qué los partidos? esos partidos grandes partidos no se actualizaron y es muy bueno que la gente es democrático que la gente piense bueno yo quiero defender con mis ideas de centro derecho de centro izquierda yo quiero porque estoy en un partido de centro derecha o de centro izquierda porque no soy un radical yo quiero defender el ecosistema y dentro de mi partido ¿no? yo lo voy a defender voy a ser un grupo voy a apoyar para que tenga poder mi grupo otros dicen bueno yo voy a defender el aborto aunque sea esté en el partido Copey se rajarán las vestiduras ¿no? pero si logro que una mayoría esté de acuerdo por citarte un anatema ¿no? que es el aborto para los cristianos bueno pero ahí estaba ¿por qué ellos no se actualizaron? ¿qué les pasó a los partidos? ¿por qué se acaba el bipartidismo en casi todas partes del mundo? no en primer lugar ¿por qué se acaban los partidos? ¿por qué se acabó el Estado? esa es la primera premisa la ruptura con el espacio base de la organización del Estado ámbito de aplicación y de desarrollo de la ley espacio dentro del cual se ejerce la soberanía se diluye se desaparece por eso se comienza a hablar en aquel tiempo de la aldea humana los partidos como tales recuerdo reaccionan frente a la caída del muro de Berlín con un sentido de victoria que les impidió su revisionismo ah se acabaron los comunistas bueno ganamos nosotros la batalla entonces lo que tenemos es que exponenciar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos entonces la soberbia les impidió entender que lo que estaba ocurriendo en el 89 no era el agotamiento solamente del socialismo real sino dicho en términos coloquiales el agotamiento de las formas de entendimiento de la realidad en aquel momento lo que Fukuyama decía la muerte de las ideologías lo que pasa es que quienes estaban al frente de los partidos lo recuerdo no quiero mencionar nombres y apellidos para aquella época los líderes de ADE y de Copey uno le preguntaba no muerta la ideología bueno simplemente se perdieron las diferencias estar en ADE o en Copey era exactamente lo mismo entonces aquí vienen unas primeras limitantes y esto lo decía el propio Bobbio muchísimas veces uno de los grandes intelectuales italianos en materia de filosofía del derecho y de la democracia él decía en democracia las mayorías tienen un límite ¿cuál es el límite? el límite ético de la democracia usted no puede llevar al votante a que escoja por la vía del voto entre la dictadura y la democracia eso es una perturbación de la democracia usted no puede a través de la mayoría acabar con los derechos de las minorías pero ¿qué ocurre? en medio de la relativización que entramos ahí tienes una experiencia Napoleón el caso del Salvador con Nayib Bukele uno escucha al presidente Bukele que viene con una legitimidad democrática indiscutible que gana las elecciones mayoritarias en el ámbito parlamentario y tiene mayoría calificada y al día siguiente acaba con la sala constitucional ¿y qué dice? bueno es que la constitución me permite a mí que yo destituya a los magistrados constitucionales y uno le pregunta de vuelta se lo preguntaría Betancur se lo preguntaría Jovi y todo Caldera pero bueno ¿y dónde quedó el principio de separación e independencia de los poderes? que no es un principio de repartición como muchos creen de cargos entre unos y otros es la única manera de que si a Napoleón lo persigue el presidente tenga la posibilidad de quejarse en la legislatura y si se combina el presidente con la legislatura uno por lo menos puede ir a reclamarle cuando uno es víctima de violación de un derecho a un juez pero si el juez hace parte y él dirá bueno pero a mí el pueblo me dio todos los poderes ah bueno perdóname eso mismo era lo que decía Hugo Chávez yo encarno al pueblo aquí viene no porque Hugo Chávez no ganó con la mayoría sino con una minoría que fue un poco en números mayor que la de Salas Romer por ejemplo y los otros candidatos pero es que Bukele sí ganó con una gran mayoría volvemos volvemos de nuevo la mayoría es mayoría simple o mayoría calificada o mayoría total yo me voy a una experiencia que la viví en primera persona viajé yo a Jamaica cuando Manley que era el gran titán de la política jamaiquina pierde las elecciones frente a Edgar Siga en el año 1979 80 pero las perdió de tal manera que no sacó siquiera un diputado y recuerdo que por pedido del presidente Herrera que me manda a Jamaica era hablar con Siga para decirle mira hay que buscar una fórmula para que ingresen algunos de la oposición al parlamento ¿por qué? porque las mayorías no pueden arropar en una democracia o sea las mayorías tienen que aprender a convivir con las minorías dejándole espacio a las minorías para que puedan transformarse en mayorías ¿por qué? porque esta es una regla de oro que tiene que ver fundamentalmente no con los políticos sino con los ciudadanos porque los presidentes son los presidentes de todos los ciudadanos y no del grupo que lo llevó a triunfar claro exacto entonces ¿qué es lo que ocurre? que uno tiene que sostener esto entonces el argumento de Bukele dice ah es que yo tengo que acabar con los partidos ustedes si ganan dejarían a Maduro y a su gente no no perdón una cosa es dejar a las estructuras criminales otra cosa es decir bueno hay que simplemente mandar en diáspora a los restantes mientras nosotros ingresamos a territorio venezolano eso en democracia no es digerible ni aceptable pero ¿por qué está ocurriendo eso Napoleón? porque simplemente los sólidos culturales de Occidente se trastornaron con el cambio histórico que vivimos y uno por cierto de los grandes responsables de esto debo decirlo es José Luis Rodríguez Zapatero regreso al tiempo histórico cae el muro de Berlín este ingresa la tercera revolución industrial y desde la academia norteamericana Huntington dice bueno si los estados se desmoronan si se acabó la bipolaridad ¿qué viene ahora? choque de civilizaciones y ya está mi premier de de Irán reformista va a Naciones Unidas y dice no, no, momento creo que ha llegado el momento en que tienen las civilizaciones que sentarse alrededor de una mesa alrededor de un diálogo de civilizaciones llega el 2005 sobre la base de la violencia en Atocha gana las elecciones sobre la base de un acto terrorista José Luis Rodríguez Zapatero y al día siguiente toma en sus manos lo que él llama la alianza de civilizaciones se va a Naciones Unidas ¿y qué le dice a Naciones Unidas? no, no, no no es diálogo de civilizaciones es alianza de civilizaciones contra Occidente ¿por qué? porque necesitamos frenar al Occidente sobre todo Estados Unidos para que no persiga más al terrorismo ¿por qué razón? porque es que el terrorismo si ustedes dicen que es un crimen internacional el terrorismo es la consecuencia de causas sociales originarias que tienen que ser resueltas en sus orígenes porque son productos de las exclusiones y de la injusticia es el mismo argumento que se vende luego en la Colombia de Santos para decir bueno, pero siéntense con el narcotráfico ¿por qué? bueno, porque es que ellos se metieron a narcotraficantes y terminaron como guerrilleros y como terroristas por causas originarias problemas de exclusiones e injusticias entonces ocurre esa suerte de relativización vuelvo de nuevo en donde ya no hay discernimiento entre el bien y el mal que yo lo logré captar que es lo que le piden tanto la Unión Europea como ahora los norteamericanos a Guaidó siéntense con estos narcodictadores que están acusados en la Corte Penal Internacional que muchos de ellos están y los principales acusados en la justicia norteamericana siéntense eso es lo que le están diciendo bueno pero es que de nuevo volvemos al tema del trastorno ético ¿por qué? porque lo que decía Sartori en la medida en que tú acabes con los sólidos culturales de Occidente y llegas a un punto tal en que los occidentales se sienten avergonzados de sus tradiciones judeocristianas y grecolatinas bueno simplemente que es Occidente es el Estado es la República son los partidos es la democracia son las libertades son el equilibrio de los poderes el respeto a la dignidad de la persona humana eso es Occidente y lo dijo el Papa el Papa dijo estamos viendo el final de la civilización judeocristiana como el gran poder y norma de Occidente eso lo dijo el Papa claro eso lo dice él eso lo dice él el 21 de diciembre de 2019 pero con una particularidad que es que él está diciéndole a la Curia Romana mire señores dejen la pretensión ustedes ya no son la primera ni la segunda ni la tercera verdad y está llegando el mundo digital lo dice en el mismo discurso ¿qué decía Ratzinger el renunciante hoy Papa Emérito o el Papa Jubilado como lo llama Nietzsche ¿qué decía Ratzinger antes de renunciar? se fue al parlamento alemán y le dijo a los alemanes se retiraron recuerdo los socialistas y los ambientalistas y les dijo queridos amigos ustedes recuerdan el holocausto ¿cómo fue posible que Alemania se recuperara? porque todavía en la conciencia de los alemanes comunes no se perdió el sentido de la justicia entonces más allá del derecho hegemónico de Hitler y del nazismo ellos entendieron que había un criterio de justicia ordenador de la sociedad humana y con esto lo que les quiero decir ¿qué les pasa a ustedes que no han salido en defensa del estado de derecho? se mueve a Roma y le pide entrevista al parlamento italiano ¿qué le dice al senado italiano? por la calle en el medio le decía ustedes se sienten avergonzados de lo que son ¿qué respeto le pueden concitar a ustedes que deben ser los tutores de la cultura occidental cuando los musulmanes los ven a ustedes bajándose los pantalones dicho coloquialmente cuando ustedes se neutralizan para respetar al mundo musulmán pero vaya usted pídale a un musulmán que se neutralice para que acepte otras convicciones distintas a las de él él decía uno puede tener diálogo de civilizaciones sobre la base de las raíces fundantes de cada grupo religioso pero no es renunciar y neutralizarse como lo hizo Europa que comenzó simplemente esto no por razones confesionales sino por razones de cultura a tumbar los cristos de la escuela para no ofender a los musulmanes y los adornos navideños y los adornos navideños de las calles porque protestaron porque adornos navideños si nosotros no creemos en eso bueno pero entonces que ocurrió al final llegamos a donde llegamos que justamente con la postura actual y era lo que te decía yo recuerdo que cuando yo era juez de la corte interamericana que se nos decía a nosotros ustedes no pueden aceptar las leyes de punto final y de obediencia de vida porque eso es aceptar la impunidad de los crímenes de esa humanidad en que incurrieron las dictaduras del cono sur latinoamericano y nosotros correcto perfecto que todos los dictadores militares vayan a la cárcel y vayan al patíbulo pasó eso se hicieron viejos los dictadores del cono sur murieron la mayoría de ellos entonces ahora viene una nueva tesis mire señores tenemos que comenzar a pensar ahora en el tema ya no de esto que hemos hecho hasta ahora que es que no perdonamos a los criminales ahora viene la justicia transicional ¿qué es la justicia transicional? bueno usted reconozca que usted ha sido un criminal de lesa humanidad y si lo reconoce vaya y siéntese en el senado de Colombia y usted bueno señor Maduro usted puede haber traficado con drogas o el señor ministro de su despacho o alguno de sus colaboradores colaboradores y no Maduro o algunos generales los del cártel que llaman de los soles pero bueno reconozcan que si fue verdad lo que ustedes estaban haciendo y si ustedes reconocen bueno están perdonados vengan y nos sentamos en la misma mesa lo que necesitamos es que prive la verdad entonces volvemos de nuevo yo te diría que en síntesis en que anda el grupo de Puebla Napoleón uno tratando de entenderse con todos los sectores del nuevo poder global estén en Davos o estén donde estén en segundo lugar provijando el mundo de las identidades vale decir la disolución social lo que no quita el derecho legítimo a decir bueno yo hago parte este simplemente de yo soy producto de una suerte de sincretismo de laboratorio porque yo tengo en mis genes algo de indio en mis genes algo de negro y en mis genes algo de blanco pero bueno pero yo me quiero un día cambiar para indio o para negro o para blanco yo lo hago discrecionalmente yo mañana simplemente si quiero ser hombre soy hombre si soy mujer me decido si yo hago parte del transgénero como encontré un muchacho colombiano que se instaló unas orejas de animal con unos sensores porque él quería simplemente ser un animal bueno usted hágalo pero usted no puede sobre esa base disolver la sociedad a un punto tal de creer que la disolución es pluralismo ojo porque una cosa es el pluralismo político de la democracia y otra la disolución social de la realidad porque sin disolución social no hay vida ciudadana entonces esto lo está aprovechando el grupo de Puebla ¿por qué? porque en la disolución social mi querido Napoleón no hay partidos que puedan organizarse no hay estados que puedan reconstituirse y lo único que mantiene unida la disolución social es la naturaleza porque todos hacemos parte de la Pachamama o las plataformas digitales porque todos siendo distintos apelamos para satisfacer nuestras necesidades al mundo digital para lo cual se necesita que el poder lo tenga un gran dictador el poder lo tiene el dueño de la plataforma digital que se convierte en un dictador absoluto claro claro es que es una nueva esa es la verdadera dictadura del siglo XXI los otros los traficantes ilusiones y lo último que pide por cierto el grupo de Puebla esto sí es una evocación al pasado crear el nuevo ser progresista y crear el derecho social al Estado ¿qué significa esto? el derecho social al Estado es la muerte del individuo la muerte de la persona como individuo y como ser social ¿por qué? porque el Estado lo sustituye ¿y quién es el Estado en el siglo XXI? el traficante de ilusiones que controla la totalidad del Estado y que encarna al pueblo difuso y que a su vez se entiende con el gobierno superior de las grandes plataformas y para gobernar a ese pueblo difuso para eso están las narrativas para eso están los robots para eso está la creación de los estímulos que ya tienen sus efectos ominosos en las calles de Colombia como la tuvieron en las calles de Santiago y en las calles de Washington y lo peor de todo esto que esto no es una película de ciencia ficción y del futuro sino que es el presente y cada vez lo vamos a sentir más bueno doctor Aguiar muchísimas gracias como siempre apasionante las charlas clases que nos da espero que pronto tengamos la siguiente ok un abrazo fuerte Napoleón hasta luego el doctor Asdrúbal Aguiar es jurista es profesor universitario político escritor analista director del grupo IDEA muchísimas gracias un abrazo hasta luego un abrazo fuerte Gracias.